en esta ocasión les estaré preparando unos riquísimos pastelitos de pollo con papa vamos a estar utilizando de esta harina dos tazas bueno en el salvador se llaman pastelitos en otros países se llaman empanadas para darle sabor le vamos a estar poniendo sabrosador de pollo achiote pimienta molida ajo molido y media cucharadita de polvo de hornear una pizca de sal y aquí tenemos el agua para hacer la masa también tenemos una papa vamos a poner un trozo de cebolla dos tomates y para cocer el pollo luego estaremos poniendo dos ajos y un pedacito de apio y para acompañarlo aquí tenemos el riquísimo curtido vamos a pasar a la estufa a coser la pechuga de pollo tenemos dos libras de pechuga de pollo aquí ya tenemos el agua hirviendo para coser la pechuga es una pechuga entera pero pesa dos libras la abría 100 pedazos para que se cosa más rápido en unos 30 minutos ya va a estar listo le estaré poniendo dos dientes de ajo y el tallo de apio para que agarre un olor agradable media cucharadita de sal y un toquecito de consomé de pollo para que agarre sabor lo vamos a dejar cocer por unos 30 minutos mientras tanto en esta el pollo vamos a preparar la masa vamos a poner dos tazas de harina dos tazas de harina aquí tenemos aproximadamente tres tazas de agua aquí le vamos a estar poniendo media cucharadita de polvo de hornear una pizca de pimienta molida ese es al gusto también achiote para que agarre color la masa una pizca de sal no mucho le vamos a poner aproximadamente una taza de agua para comenzar con su mano muy bien lavada le vamos a ir incorporando el agua poco a poco para que no nos vaya a quedar muy agua y lo vamos incorporando muy bien usted puede probar su masa si está buena de sabor y le gusta y si no le puede poner más sal o le puede componer consomé de pollo estamos picando la papa en cuadritos pequeños que queden bien pequeñitos para poderlo incorporar con el pollo ya pasaron 35 minutos de que puse a cocer las pechugas ya están blanditas les voy a apagar el fuego y las voy a sacar y las voy a dejar enfriar un momento para poderla desmenuzar que así caliente no se pueden desmenuzar hasta que ya están frías que así se puede quemar este caldito no se tira este caldito se puede utilizar para hacer un arroz aguado queda delicioso rico vamos a dejar enfriar para desmenuzarla mientras tanto vamos a ir poniendo a cocer la papa aquí tenemos una olla le vamos a poner aceite este es un antojito salvadoreño en este tiempo de pandemia que los niños no están yendo a la escuela es recomendable para entretenerlos en casa le ponemos la cebolla el chile verde y el tomate para que se sofría un poco y para que se vaya ablandando porque queremos bien blandita la papa la vamos a poner también junto aquí con la verdura y para que vaya tomando su saborcito le vamos a poner ajo molido me encanta el ajo molido así no le salen los trocitos en la comida cuando se está comiendo vamos a poner sabrosador de pollo aquí al gusto de cada quien y pimienta y pimienta molida ahí se va probando si va quedando bien de sabor si no se le va poniendo un poquito de sal o sabrosador de pollo le bajamos a fuego medio alto lo tapamos para que se ablande muy bien la verdura con la papa mientras tanto vamos a ir a desmenuzar el pollo está caliente la pechuga vamos a hacerlo con la ayuda de dos tenedores para ir retirando el huesito está caliente mi gente lo más pequeño que se pueda mire que se pueda incorporar en la papa así las vamos a ir haciendo todas a desmenuzarlo todo ya tengo desmenuzado el pollo lo voy a incorporar en la papa para que vaya agarrando todo su sabor para que quede bien rico mi gente esto va a quedar delicioso lo movemos miren mi gente hay que tener cuidado porque aquí va uno este es un huesito si se va en el pastelito es peligroso lo incorporamos muy bien lo movemos que quede bien delicioso tiene un olor bien agradable ya la papa está bien blandita ya se deshace lo dejamos que se sofría por unos 3 minutos y ya va a estar listo para hacer nuestro pastelito o empanadas como usted lo conozca aquí ya tenemos listo para hacer nuestro pastelito he partido una bolsa de zip plop la partí para hacer las tortillitas delgadas con este papelito le voy a untar un poquitito de aceite para que no se pegue la masa la tengo muy bien lavada le untamos a las dos partes y nos ponemos aceite en las manos para que no se nos pegue la masa y hacemos una bolita pequeña yo tengo este tortillero para hacer la tortilla claro está pero si usted no lo tiene se puede hacer de esta manera lo ponemos acá le ponemos el nailo y lo apretamos hacemos la tortilla le ponemos el relleno no le ponemos mucho para poderlo cerrar luego lo cerramos que quede bien cerradito para que no se salga cuando se esté friendo y le quitamos el exceso de masa de esta forma ya quedó nuestro pastelito miren que rico lo vamos a ir poniendo aquí para ir haciendo los demás y después pasar a la estufa lo voy a hacer de esta forma hacemos la bolita de masa le ponemos el plástico encima con este es más fácil apretamos para que quede bien cerrado y le quitamos el exceso de masa que bonito queda voy a hacer varios para pasar luego a la estufa también le puede hacer así en la orilla de esta forma para que quede bonito bueno ya tenemos tres vamos a pasar a la estufa los vamos a poner a freír pero para ver si está bien caliente el aceite ponemos una bolita de masa si ya hace burbujita es que ya está para echar el pastelito ahora los vamos a poner a freír los pastelitos los voy a agarrar con esta pinza para no quemarme y los vamos poniendo suavecito para no quemarse despacio y los dejamos por unos dos minutos de un lado y luego le damos vuelta para hasta que estén doraditos que queden tronadores así han quedado estos deliciosos pastelitos o empanadas como usted lo conozca han quedado pero bien sabrosos acompañados con un té es delicioso y el curtidito que no debe de faltar si le gustó mi video quédense hasta el final y me regala un like y un comentario de que le pareció este video hasta pronto cuídense mucho y